Hey, ¿qué pasa peña? Hoy vengo a hablaros a través del cine de uno de los hechos más perturbadores de la historia de la humanidad y que, sin dudarlo, fue el más salvaje de la segunda mitad del siglo XX. Me refiero a la matanza de Hutu sobre Tutsis que se dio en Ruanda desde mayo de 1994 hasta junio de ese mismo año. En esa fecha se produjo un intento sistemático de acabar con toda la etnia Tutsi que habitaba la región, logrando hacer desaparecer al 70% de ellos. Es decir, se ganaron en poco más de dos meses un millón de vidas, más o menos. Y, honestamente, no me interesa presentaros esta historia simplemente por el morbo o para poner de manifiesto lo malo que puede llegar a ser el ser humano con los de su especie, sino porque siento que lo que le ocurrió a los Hutus y a los Tutsis es algo que se puede repetir en otras partes del mundo. Es más, siento que caminamos hacia esa misma conflictividad social que enfrentó a un mismo pueblo hasta hacerlos llegar a las manos, o mejor dicho, hasta los machetazos. Y bueno, también porque el otro día me contactó un chico Tutsi que salió del país como refugiado y que ahora vive en Argentina. Con él tuve una charla muy interesante sobre su historia. Si os interesa conocerla, está publicada en el canal de Antropología en las Sombras. Allí nos cuenta sobre su origen, sobre lo que recuerda de todo esto y sobre su opinión de cómo se gestó el conflicto y de qué pasó realmente. También sus palabras fueron muy importantes para hacer el guión de este vídeo, así que solo puedo darle las gracias a Francisco, que es su nombre, por explicarme de primera mano un conflicto tan complejo. Aparte, el cine se ha encargado de recoger en numerosas ocasiones esta historia, planteándola desde muchos puntos de vista. Tal vez la más famosa de todas, y seguro que mucha peña conoce, es Hotel Ruanda del año 2004. Una cinta que ha sido catalogada como una especie de lista de sindler africana. Pero aparte de esa, hay otras como Sometimes in April, que tal vez es la que da una visión menos hollywoodiense y que además se centra no tanto en los personajes, sino más en los acontecimientos. También tenéis Disparando a perros, que toma como protagonista a un sacerdote bosnio, que hizo lo que estuvo en sus manos para evitar la muerte de muchos inocentes. Y esta es una peli sobre la que tengo como sentimientos encontrados. Porque bajo ese argumento, el de un sacerdote que es ahí un salvador, se lava la imagen de la religión católica en Ruanda, que en muchos casos no actuó como un defensor, sino de una manera colaboracionista. Y no solo durante los dos meses que duró toda esa masacre. Desde antes del conflicto, ya lo hacían, avivando las diferencias entre Hutus y Tutsis. Y por supuesto, durante el genocidio no se comportaron de una manera diferente. Y si estáis pensando, bueno, ya está el feo, todo anticlerical y no sé qué, no sé cuánto, bueno, pues dejad que os pongo un par de ejemplos. Mirad, uno sería el del obispo de Jikongoro, Monseñor Augustin Misago. Este entregó a la policía un grupo de 90 niños Tutsis, sabiendo perfectamente lo que iban a hacer con ellos. Aunque les contó a los jóvenes que no se preocupasen, que la policía cuidaría de ellos. Dios, siempre desconfíad de quien os diga esa última frase, la de que los guardias van a cuidar de vosotros. Finalmente, el cuerpo de 82 de esos niños apareció sin vida. Otro caso sería el de dos monjas que fueron condenadas por ser cómplices de la muerte de 7.000 refugiados que buscaron en ellas protección. Por desgracia, estas dos monjitas prefirieron colaborar con los verdugos. Así que, bueno, Disparando Perros cuenta un caso particular de un sacerdote que protegió a los Tutsis, pero su ejemplo fue menos habitual de lo que se esperaría de unos emisarios de Dios. Junto a las obras de ficción también hay documentales que explican lo ocurrido. De todos ellos, destaco uno producido en Argentina y que tiene como protagonista a la única jueza latinoamericana que formó parte del tribunal internacional que juzgó a los verdugos. A través de sus declaraciones se hace un repaso de los momentos previos y que sirvieron de disparador de la masacre. Y ella también menciona algunos de los muchos detalles que ocurrieron durante los más de dos meses donde se desarrolló la limpieza. El docu se titula Los 100 días que no conmovieron al mundo. Un nombre bastante retorcido que se debe a la falta de reacción y al apoyo de toda la comunidad internacional. Ni Bélgica ni Francia, países con grandes intereses económicos en la región y que aparte habían estado calentando la cabeza de los ruandeses desde los años 30 hicieron nada. Para que os hagáis una idea de la responsabilidad de estas potencias europeas, os doy un dato que es seguro que os resulta ilustrativo. La diferencia entre Hutus y Tutsis no es racial, ni siquiera son un pueblo diferente. La diferencia entre unos y otros tiene que ver con el oficio, siendo los Hutus agricultores y los Tutsis ganaderos. Y por supuesto, no se daba una división social cerrada. Un Hutu podía volverse Tutsis si se hacía con ganado, y un Tutsi podía volverse Hutu si perdía a sus animales. Bueno, pues a partir de 1934, por parte de la potencia colonial que controlaba Ruanda, es decir, los belgas, se crea un carnet de Hutus y Tutsis y se buscan diferencias en el fenotipo. Vamos, que empiezan a medir cráneos, ver la distancia entre la nariz y la boca, chequear las mandíbulas y yo qué sé, ver qué anchas tenían las frentes para así dividir a un mismo pueblo a través de lo racial. Y sabéis qué, lo lograron. Vamos, que sembraron un sentimiento de diferencia entre gente que era la misma. Otras potencias como los Estados Unidos, que se hacen llamar a sí mismos árbitros internacionales, siguieron la misma línea de mantenerse al margen. Lo mismo que la ONU y sus cascos azules, eso sí, para juzgar a algunos criminales y condenarlos, o para dejar absueltos a amigos y sí que participaron. En fin, tal vez este documental es un buen ejemplo de partida para quien no conozca esos acontecimientos recientes que supusieron el inicio del conflicto. Inés nos relata el comienzo de la masacre. El 6 de abril de 1994 volvía de Tanzania el presidente de Ruanda, Juvenal Javier Imana. A ver, para daros un poco más de contexto a lo que menciona, necesito hacer un poco de repaso histórico. Durante el periodo colonial, los belgas impulsaron a los Tutsis, que eran una minoría para hacerse con el control de la política del país. Con la descolonización, la monarquía tutsi fue reemplazada por una república presidencialista Hutu. Las élites tutsis fueron expulsadas del país, pero se permitió en mayor o menor medida la convivencia entre los Hutus y los tutsis que no formaban parte de esa vida política. Francia, en ese momento, empezó a financiar a la monarquía y a los exiliados tutsis con el objetivo de desestabilizar la zona. Solo hay que ojear la banderita del grupo armado tutsi. Finalmente, los europeos lograron lo que querían, guerra. Y se inició un conflicto conocido como la Guerra Civil Ruandesa, que va desde 1990 hasta 1994. La manera que encontró el presidente Hutu de atajar el conflicto fue la siguiente. Estaban por entrar en vigencia los acuerdos de Arusha, que cambiaban el sistema político de Ruanda, del partido único al multipartidismo, con mayor representación de distintos sectores de la población. Esto quiere decir que esa república abriría sus puertas y permitiría la participación política de tutsis. En un intento claro de rehermandarse y de dejar de lado unas diferencias raciales sostenidas en... ¿nada? Bueno, sí, a los cuentos que les habían vendido los belgas, pero nada real. De esta manera se decreta un alto al fuego y parece que así las aguas van a calmarse. ¿Es entonces cuándo? El avión del presidente ruandés fue derribado. ¿Quién fue? Bueno, pues a día de hoy aún no se sabe. Para los sectores más radicales de los Hutus fueron los tutsis, que querían acabar con el presidente. Ahora que tendrían la posibilidad de organizarse en partidos sería una forma de adelantar las elecciones, algo que por cierto no tiene demasiado sentido. Para los tutsis fueron los sectores más radicales de los Hutus, ya que así se podría dar marcha atrás al plan de abrir la participación política. Y tampoco queda libre de sospecha los franceses y los belgas que ante la posibilidad de un acuerdo y de conseguir la paz y la estabilidad en la zona, quedarían desplazados de la acción política, perdiendo así una zona de influencia que además es rica en recursos como café y estaño. Así que vamos, haced vuestras apuestas, elegid quien creéis. Lo que sí que tenemos claro es que las consecuencias del atentado que sufrió el presidente no se hicieron esperar. Varios miembros del núcleo más duro del partido gobernante habrían elaborado esa misma noche una lista de personas a ser asesinadas. Y al día siguiente se desata el genocidio. Hoy en Ruanda se pronuncia una palabra inexistente en su lengua nativa hasta 1994. Y bueno, es así como arrancan esos dos meses de infierno en la tierra. Como veis la situación y el contexto es bastante complejo, pero ¿queréis escuchar algo que os va a poner los pelos de punta? Recordemos que el día 6 de abril fue cuando hicieron volar por los aires el avión del presidente. Pues varios días antes se escuchó por la radio de las mil colinas lo siguiente atenta Peña. Y ahora seguro que os estáis preguntando ¿qué narices es la radio de las mil colinas? Bueno, empecemos por el nombre. El país de las mil colinas es el nombre que daban los franceses a Ruanda. De hecho emitían tanto en francés como en Quiñarruanda, que es el idioma natural hablado en esa región. Su primera emisión fue el 8 de julio de 1993, aproximadamente unos 8 meses antes de que empezase todo el lío. Esta radio no solo funcionó como pitonisa adivinando lo que iba a suceder con una precisión casi milimétrica, sino que desde que empezó a transmitir se dedicó a lanzar mensajes que potenciaban el odio entre unos y otros. Uno de los fundadores de la radio es un tipo llamado Ferdinand Najinama, que estudió en la Universidad de Madrid. de París, en Francia y que, cositas de la vida, fue acogido y protegido por la embajada francesa a finales de abril, después de haber estado calentando las orejas de la peña en Ruanda. Por cierto, fue considerado el ideólogo del movimiento Poder Utu. Guau, me estoy dando cuenta de que absolutamente todas las cosas que estuvieron replicando Utu's y Tootsies son las chorradas con las que se juegan en Occidente. Que si el poder negro, que si las diferencias entre unos y otros sostenidas en tonterías, que si la racialidad... En fin. Volviendo con el tema, aun con todo esto que os estoy diciendo, no considero a la radio culpable de nada. Creo que las personas son libres y dueñas de sus actos, así que la responsabilidad no es de la radio, sino de cada uno. Lo que no niego es que desde esa radio se alimentó la conflictividad. Al igual que habían hecho los belgas, pero no por 8 meses, sino por unos, yo que sé, 130 años. Y tampoco a nadie se les ha ocurrido señalarlos. Por lo que habría que mirar todo desde un mismo rasero, ¿no? En la película Swim Times in April, la historia nos habla de ese personaje histórico. Bueno, me refiero al ideólogo de la radio y de muchos otros, como a algún niño superviviente o a la propia primera ministra que sufrió un destino muy similar al de su marido, pero al día siguiente. En este metraje muestran como fueron las primeras jornadas del conflicto, que resultaron realmente oscuras. Enseñan la inacción de los cascos azules, los juicios de los que fue protagonista una jueza muy similar a la que aparece en el documental 100 días que no conmovieron al mundo. E incluso aparece un sacerdote que entrega 7000 niñas como el que mencionamos al principio del vídeo. En definitiva, Swim Times in April hace un muy buen repaso a muchos de los acontecimientos que ocurren en esos dos meses, y además muestra cómo fueron los juicios haciendo hincapié en los propios organismos internacionales que primero miraron a otro lado pero que usaron esos juicios para lavar su imagen. La idea de lo que iba a pasar en Ruanda era algo que podíamos definir como la crónica de una muerte anunciada. Lo tenemos en la película Hotel Ruanda. Y con esto me refiero a una escena, mirad, en los primeros minutos del metraje podemos ver cómo el protagonista cuando está haciendo negocios con un mercader, un palé con una caja gigante cae al suelo mostrando un montón de machetes. Vamos, que se estaba metiendo material para que se hiciesen pupita. ¿Y sabéis quién? Bueno, pues resulta que varias potencias como Bélgica, Francia e incluso Egipto enviaron esos machetes junto a armas de fuego, días antes de que empezase la masacre. Lo que invita a pensar que no sólo conocían lo que iba a pasar, sino que lo alimentaron desde las sombras. Y respecto a Hotel Ruanda, esta es una peli bien curiosa. Como os dije antes, está considerada la versión africana de la lista de Schindler, ya que su protagonista es alguien que se jugó la vida por proteger bajo su ala a un montón de Tutsis cuando él pertenecía al grupo de los Hutus. Vamos que sí, como en la lista de Schindler, un nazi que salva judíos. Bueno, pues resulta que al igual que Schindler, este es una persona de la vida real. Su nombre es Paul Rusesavallina y estuvo alojando a 1.268 Tutsis dentro de su hotel. Para mantenerlos con vida estuvo ofreciendo francos franceses de alcohol a los Hutus que estaban en las puertas esperando asesinarlos. Gracias a eso, pudo contener el odio de esos radicales. Si queréis conocer un poco más de él, bueno, pues su historia comienza en una situación que lo pone entre la espada y la pared. Él forma parte de la comunidad Hutu, pero vive con su mujer que es Tutsi y un grupo de 11 vecinos que también lo son. Gracias a su posición social, consigue protegerlos encerrándolos en su hotel. Sin ser muy consciente, crea un improvisado campo de refugiados. Y es que se corrió la voz de que era un lugar seguro y muchos Tutsis fueron allí para salvarse. Y ahora viene lo oscuro, porque detrás de esta historia hollywoodiense que es tan bonita, han empezado a surgir rumores de que todo lo que se dijo igual no es tan cierto. Para que os hagáis una idea de lo que estoy hablando, mirad, el actual presidente de Uganda lo acusa por lo del hotel de colaboracionismo con los Hutus. Eso se ve feo, ¿eh? Y es que según las autoridades ruandesas, el tipo estuvo en verdad vendiendo a Tutsis y rellenando con Tutsis nuevos que llegaban refugiados el hotel y así, pues yo que sé, como el que tiene un negocio, pues saca 300 del stock y mete otros 300. Pero la cosa no se queda ahí, la verdad es que es bastante más compleja, mirad, os la cuento completa. A raíz de la película, Rusesa Ballina se ha convertido en una de las personas más influyentes de Ruanda y también una de las más odiadas. Tuvo que huir del país por miedo a las represalias y ha fundado un partido político que también tiene un brazo armado. Y esto es un tema, porque la verdad es que no se diferencia mucho de lo de Hamas. A ver, para el actual gobierno, Tutsi es un traidor que intenta dar un golpe de estado para tomar él el poder. De hecho, entre el año 2020 y 2023 estuvo secuestrado por el gobierno ruandes acusado de conspiración. ¿Es un héroe que busca la democratización del país? ¿Es un agente del gobierno estadounidense sobre el que se ha creado un relato para hacer oposición? ¿O directamente es un tipo con mucho ego que sí que quiere dar un golpe y hacerse con el control de Ruanda? Pues intenté darme una respuesta y según iba leyendo, las cosas se me volvían más complejas y difusas. Y honestamente, no sé cuál de todas esas opciones es la cierta. Por eso os invito mucho a seguir investigando el caso para que saquéis vuestras propias conclusiones. Lo que es incuestionable son los datos. Las cifras estimadas de esos 100 días de rampaje fueron 1.100.000 eliminados, de los que se estima que unos 800.000 fueron Tutsis y otros 300.000, Hutus. Y es que hubo muchas personas que al igual que Rusesabajina, pertenecían al grupo Hutu, pero quisieron ayudar a los Tutsis. A estos los han definido como Hutus moderados y la verdad es que son la gran mayoría. Es decir, no solo fue una limpieza muy entre comillas étnica, porque ahí no había ninguna etnia, sino que realmente fue una campaña de terror para eliminar cualquiera que no pensase como los verdugos. El caso de Ruanda me parece muy paradigmático y me sirve para extrapolarlo a nuestra propia realidad. La conflictividad que se dio entre Hutus y Tutsis fue alimentada por fuerzas externas que buscaban la fractura social para sus intereses particulares. Los belgas supieron encontrar una fórmula que dividió a la sociedad en dos grupos que realmente no existían. Simplemente era un mismo pueblo sobre el que alimentaron las diferencias. Y me resulta inevitable pensar que esas mismas estrategias, de otra manera, se aplican sobre nuestra sociedad moderna. La idea gastada de izquierda y derecha está sirviendo para aglutinar gente en una postura u otra. Y no nos permite centrarnos en los problemas reales que tenemos como sociedad. Solo buscamos una receta desde una posición cerrada ideológicamente. En los últimos tiempos, las redes sociales están fomentando la conflictividad social y buscando que el debate se enquiste. Y también busca otras cosas, como que nos miremos como rivales y como enemigos cuando somos un mismo pueblo. ¿Y para qué sirve todo esto? Bueno, con esto nos inyectan miedo y nos hacen menos reflexivos. Lo que pasó entre Hutus y Tutsis nos debe de servir como aviso a navegantes. La polarización social no lleva a otra cosa que a la discusión, al miedo y a la desconfianza. Y si eso sigue escalando, a situaciones tan tristes y peligrosas como las que vivió Ruanda. Tomémoslo como ejemplo para que nadie nos arrastre a acabar igual. Porque pareciera que a los diferentes grupos de poder que controlan esas redes les interesa que más tarde o más temprano acabemos llegando a las manos. O eso siento que están alimentando. Así que seamos más listos y no caigamos en su juego. Recordadlo de Ruanda porque entre Hutus y Tutsis hay la misma diferencia que entre izquierdistas y derechistas. Es algo que nace de fuerzas externas y que solo está en nuestra cabeza. Paz, soy un Tutsi o un Nutu, lo que queráis. Estás en la antesala de Tiempos Oscuros y nos vemos como hermanos, superando las diferencias. ¡Gracias! ¡Gracias!